Señores, exactamente ya a las 9.58, voy al móvil de Karina, te vemos, Cari, adelante, dale. Lagarto, como dijimos, que íbamos a recorrer los distintos bancos para ver cómo funcionaba el tema de que ahora te pueden atender sin turno previo. Recordemos que durante la pandemia solamente se podían hacer los trámites vía online y que a muchos les costaba, realmente, sobre todo a los adultos mayores, realizar toda la bancarización, digamos. Pero bueno, ahora que hay la posibilidad de venir sin turnos, vamos a ver qué opina la gente de eso, ¿no? Buenos días. Buenos días, señora. ¿Cómo le va? ¿Hace mucho que está esperando? Sí, desde las 8 y media. Bastante. Bastante. Y no me siento bien, tengo la rodilla muy inflamada. Mirá cómo tengo la rodilla. ¿Qué opina de esto de que ahora se pueda atender sin turno previo? Y mejor sería con turno, porque no haces esta cola, me parece a mí. ¿Es mejor con turno? Sí. ¿A usted le fue fácil, pudo hacerlo, le ayudaron para sacar los turnos y hacer todo bancario? No, 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 no. Bueno, gracias, señora. Buenos días. Buenos días. ¿Qué opina, señora, de que ahora se puede hacer sin... ¿Qué opina, señor, que se puede hacer sin turno previo, que se pueda venir a hacer atender, sin tener que sacar turno por internet? No, yo tengo mágicos privados. ¿Usted está de acuerdo? ¿De qué? De que se pueda venir sin turno, digo, que no tenga que sacar turno previo. No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Buenos días, buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué opina esta posibilidad de que ahora venir a los bancos sin turno previo? O sea, que los atiendan. ¿Cómo? No los atiendan directamente sin turno previo. ¿Qué opina? Sin tener que sacar turno. Sí, sería buenísimo. ¿Sabes ahora? ¿A partir de ahora ya lo pueden hacer? Ah, sí, no sabía. Tienen que sacar turno por internet, digamos. Creo que podemos venir cualquier día. Cualquier día. Cualquier día, señora. Cualquier día y cualquier hora sin tener que sacar turno. No, sería... Es buenísimo porque estas colas, mirá, son de terro. Este mes está buena la cola, va rápido. Pero el mes pasado, con ese calor que hacían, mirá, se descomponían algunas señoras. Ahí la gente, se les complica a algunos sacar turno por internet, ¿no? Y sí, también. A mí me complica porque yo no tengo cómo sacar por internet. Así que hay que venir directamente. ¿Cualquier día sin el día que le toca? No, no, el día que le toca de cobro, sí. Ah, bueno. El turno previo. O sea, no tiene que sacar los turnos. Está haciendo docencia, Karina. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, Lagarto, nosotros hemos hecho un recorrido por distintos bancos. Bien, bien. En otros bancos no hay cola y están divididos con turnos y sin turnos. En este banco, bueno, hay gente, porque recordemos que aquí cobran jubilados y pensionados. Y como gente, como decíamos antes, por ahí a los adultos mayores se les complica un poquito más sacar y hacer los turnos por internet y hacer toda la bancarización. No, está bueno que la gente mayor pueda sacar el turno y los que puedan ir directamente lo pueden hacer también. Hay que cederle a las personas más grandes la posibilidad de sacar el turno y que estén allí en el banco sin esperar esas colas, sin esperar. Los muchachos más jóvenes que van a hacer trámite en el banco pueden esperar un ratito sin ningún problema. Pero esta gente, que es gente mayor y que necesita hacer rápido el trámite, con el turnito van y lo atienden rápidamente.